Y le damos la bienvenida a nuestras próximas invitadas, integrantes de Fundación La Paloma. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas e informadísimas. Andrés y Cecilia, las saludamos y esperamos que ustedes se presenten. Claro que sí. Muy buenas tardes, ¿cómo la Cecilia? Muy bien. Y aquí más, gracias. Bueno, le contamos a la gente de la radio, tres mujeres conectadas. Yo conozco el nombre de una, por lo menos, Mariana. Ya la veo ahí. Vayan hablando y preséntense. Bien, bueno, mi nombre es Laura Malevil, fundadora de la Fundación. Bueno, junto con Julieta, Mariana, somos parte de la Fundación. Y bueno, queremos comunicar la marca Bioecus que ha salido. Y bueno, contarles un poquito de qué se trata. La cosmovisión de nuestra Fundación es la salud y el despertar de la conciencia. Y en base a eso tenemos lo que es el sistema bioeducativo práctico Menavi. Y Bioecus es la marca registrada de nuestra Fundación, que está alineada a esta cosmovisión. Y bajo este sistema la idea fue reutilizar los recursos de nuestra organización, digamos, los residuos de nuestra organización, el cuidado del medio ambiente y la economía circular. A ver, Laura, hagamos un paréntesis porque estamos hablando de Fundación La Paloma. Queremos saber a qué se dedican. Hay mucha gente que nos desconoce y queremos meternos un poquito de lleno en esto porque ustedes han creado y buscan siempre buscar productos orgánicos. Entonces, partamos de esto, de La Paloma. Bueno, yo soy Julieta Malevil, formo parte de la Comisión de la Fundación. Y bueno, nuestra organización ya lleva, va a cumplir 19 años. Así que trabajando en todo lo que son actividades terapéuticas con caballos. Pero bueno, día a día vamos ampliando esa visión, como dijo Lauri. Con lo cual, lo que abordamos es como la reutilización. O sea, somos responsables y conscientes de que nuestra actividad conlleva también ciertos residuos. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos con eso? Durante mucho tiempo, digamos, lo sacábamos a través de contenedores y bueno, obviamente, ahí terminaba nuestra responsabilidad. Nosotros solamente estábamos abocados a lo que eran las actividades terapéuticas con los caballos, con las personas, el capacitarnos, el formarnos. Pero bueno, en este año tan particular que nos tocó vivir, hizo que, y también de un trabajo personal que estamos haciendo todas desde la Fundación, de una transformación personal a través de nuestra maestra espiritual, que es Silvia Fittipaldi, que es la directora de la Escuela Cuerpo Libre. Santoshi es su nombre. Bueno, nos ha guiado en esto de ser conscientes de lo que estamos generando, de cuidar, de cómo estamos con nuestros animales, de cómo estamos con las personas, de nosotros como terapeutas también. Y en esa búsqueda, en este año tan especial como bien nos contás, ¿qué descubrieron, qué patentaron, qué hicieron? Bueno, el descubrimiento fue esto, ¿no? El poder llegar a crear, digamos, a transformar, que de eso se trata, de un residuo, de un desecho, de algo que creíamos que nos daba un dolor de cabeza enorme, a convertirse en algo que para nosotros es súper valioso y como vos decimos, un profesor de la Facultad Veterinaria, ustedes tienen oro en polvo. Así que bueno, transformamos eso en oro para nosotros. Bueno, nosotros sabemos que ustedes están trabajando en biobriquetas, ¿no? Ese es uno de los nombres y queremos saber, bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro. Básicamente. Son dos productos, sí. Sí. Básicamente, bueno, ahora Mari, por ahí les cuento un poco más, son la marca, como nació Bioecus, de este residuo se crearon dos productos. Uno es un biofertilizante orgánico, natural, ¿sí? Y otro producto son las biobriquetas, ¿sí? En porciente ecológica. Sí, es una clave saludable. Así que bueno, querés contar un poco, Mariana, de las características. A ver qué son las biobriquetas. A ver, Mariana, que es la veterinaria del equipo que nos cuente de qué se trata. Sí. Bueno, acá lo importante e interesante de destacar, digamos, esto de 100% ecológico, es que desde el producto, digamos, la materia prima, que es el estiércol de nuestros caballos, que no es cualquier estiércol, lo que se hace es un proceso también natural, donde no hay ni agregados ni aditivos, que es a través de un compostaje, y desde ese, digamos, primer proceso se obtienen estos dos productos. Donde no hay, digamos, está solo la naturaleza y la mano del hombre es, en base a la recolección, en caso de las biobriquetas, dentro de un proceso de compostaje donde lleva todo lo que es un cocinado, o cocción, natural, no hay cocción, digamos, no hay nada externo, ni maquinarias, ni químicos, y ese producto es la concepción de algo que viene con toda una coherencia. Y en lo que es el biofertilizante, también 100% ecológico, donde lleva un proceso un poco más largo. A ver, antes de pasar al fertilizante, no me quedó claro para qué sirve la biobriqueta. Ah, bien, bien. La biobriqueta, digamos, es un biocombustible, natural, que a través de este secado, uno lo puede utilizar, ya sean estufas, salamandras, como para, digamos, para encender, empieza a haber una combustión dentro de lo que es esa forma, digamos, del estiércol, y eso genera un encendido en la cantidad que nosotros ofrecemos dentro de un envase también reciclable de papel, donde se enciende y genera una lava, que tiene un tiempo de duración bastante largo y un alto contenido calórico, que hace que después vos puedas poner cualquier tipo de leño y puedas hasta tener cierta humedad, porque eso se mantiene en el tiempo y hace que no tengas que agregar ni alcohol ni... Claro. A ver, esto que hacían nuestros abuelos en el campo naturalmente, nada más que ahora, bueno, ya más preparado, más, no sé si la palabra es... Con un proceso, digamos, con una industrialización, pero dentro de todo, lo natural. Lo ponemos todo bajo ese término. Claro, la diferencia es que tiene un proceso de compostaje, eso hace que... Claro. No es que nosotros agarramos el estiércol, se seca como era antiguamente, que lo hacían nuestros abuelos, y lo ponían en la estufa, sino que esto que nosotros llamamos compostaje es que actúan, se hacen unas pilas de un determinado... Eso fue un trabajo de investigación que hicimos con la gente de la facultad también, para que se pudiera hacer esa pila y esa recolección y colocarla de manera adecuada, controlando temperatura, controlando secuestiones de humedad. Eso hace que esa pila llegue a una temperatura provocada por una fermentación de microorganismos, ¿sí? Aeróbica, y eso hace que todo se cocine, eso por eso le decimos se cocine. Claro. Entonces, lo que hacen, estos productos son libres de cualquier patógeno, ¿sí? A esa temperatura, cualquier patógeno se elimina, que no es lo mismo que tomar el estiércol de forma natural. Claro, esto ya está, estamos, bueno, están utilizando algo que, bueno, que los caballos, como es su excremento, esa suciedad que queda, que no saben qué hacer, en algo realmente reciclable, que es fantástico. Ustedes ya lo tienen a la venta, ya lo patentaron, cuéntenos toda esa parte. Sí, bueno, se hizo un registro de la marca, se inició el trámite de inscripción a Senasa, en lo que es, todo lo que tiene que ver con biofertilizante, todo tiene un tiempo, ¿no? Lo empezamos desde el año pasado, así que está todo eso en proceso, pero ya está a la venta, no solo acá en Tandil, sino también en distintas partes del país, en Buenos Aires, en Mendoza, así que ahora en este año estamos abocadas a eso, a la difusión, a dar a conocer los beneficios y transmitir sobre todo la idea de dónde surge. Claro. Lo que más nos importa desde la fundación es que puedan entender que, en nuestro caso, claro, en nuestro caso trabajamos con caballos y es una forma de que se podría replicar en otros lugares. Eso te iba a decir, que se replique en todos lados, sería fantástico. Y pensaba, creo que una de las últimas notas que también pudieron compartir acá con el Multimedios, hablaban de nuevos proyectos para que podamos aprender también a cultivar hongos, bueno, ¿en qué otras aristas se están analizando? Sí, la realidad es que esto ha hecho que uno empiece a crear y, bueno, y la idea, como decíamos... A diversificarse, claro. Claro, y inspirar también a que otros también lo puedan hacer, ¿sí? A veces, como decimos, no solamente puede ser con caballos, puede ser con otros animales, por lo menos que la acción inspire a que, bueno, los demás, otras personas, organizaciones, se planteen qué tipo de residuos tienen y qué pueden hacer con esos residuos, ¿no? Entonces, queremos como dejar bien en claro que nuestra idea es esa, más allá que el producto es excelente, los productos son excelentes porque en realidad es natural, es la naturaleza pura y esto, como decimos, no lo inventamos, esto ya viene de nuestros abuelos y ya se hacía. Lo que uno va haciendo es tomar conciencia y volver a las raíces de esto que se ha ido perdiendo, ¿no? De que, bueno, ahora ya los desechos los tiramos para afuera. No, a ver, me hago cargo, ¿sí? Responsable, tomo el compromiso de poder transformar esto en algo que a la vez es maravilloso porque, bueno, hoy estamos, bueno, haciendo distintas donaciones. Uno fue a Mesa Solidaria para que ellos vayan, bueno, distribuyéndolo. Uno va a ir a lo que es la cárcel de Barker, otro a distintas huertas comunitarias, tanto del barrio La Movediza como de Villa Aguirre. Bueno, también hemos, digamos, estamos haciendo esta articulación con el municipio porque ellos también han sido parte, con un subsidio en sus comienzos, del packaging, de la parte, digamos, inicial del packaging. Y, bueno, ellos saben de que esta parte es una acción clara de nuestro compromiso en el Bicentenario. Si en el Acuerdo del Bicentenario la Fundación presentó un proyecto de valores y, bueno, desde ese proyecto de valores, en estos dos años dijimos, bueno, comencemos ya con las acciones desde la organización. Chicas, han sido convocados desde otros países porque, bueno, el tema del excremento de todos los animales es un tema que se cuestiona y mucho por el medio ambiente a nivel mundial. ¿Han tenido contacto con otras organizaciones medioambientales? ¿O este es un comienzo que están por arrancar? No, dejo. Básicamente lo que hicimos, sí, fue ir hablando con distintos, son organizaciones, sí, ahora no recuerdo el nombre, que tratan en todo lo que es ubicar ciertos productos en el exterior, ¿sí? Y, bueno, con ellos se conversó y hay muchas probabilidades de poder generar exportación de este producto, ¿sí? Que la verdad, porque las cualidades, bueno, por ahí no es para ser tan específicos, pero tiene como biofertilizante, tiene cualidades que, la verdad, bueno, lo han mostrado los análisis que hacemos y los ensayos que estamos haciendo, que tiene características muy buenas. Claro, y aparte de tener la habilitación de SENASA que nos contaban, bueno, ahí ya se abre, ¿no? Es espectacular. Es un mercado interesante. La idea es poder aspirar en algún momento a poder declararlo orgánico. Hoy en Argentina eso lleva un tiempo bastante extenso, ¿sí? Ajá, administrativo, digamos. Sí, sí, digamos, pues puede llevar más de dos años en cuanto, y casi, es muy poca la certificación orgánica, casi todo es agroecológico, eso dentro del marco que entra. Pero bueno, ese es un objetivo que nosotros nos planteamos a largo plazo y que lo vamos a continuar, ¿sí? Qué bueno. Y la idea, sobre todo, como te digo, es difundirlo empezando en nuestra ciudad, obvio, primero, y después que cada vez más se dé a conocer, como les digo, como una idea, ¿sí? Sin dudas, sin dudas para que se vaya replicando. Chicas, nos hemos quedado sin tiempo, pero les agradecemos muchísimo la presentación, bueno, de este trabajo que vienen realizando. Y a veces, ¿no? Estos momentos que nos hacen de parate también han servido, y en el caso de ustedes, para arrancar con estas cuestiones, que sin dudas va a tener mucho, mucho, mucho éxito. Sí, y que colaboran con todos también, ¿eh? Con todos, absolutamente. Gracias, chicas, lo mejor para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, nos vemos. Eran Julieta, Laura y Mariana, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, son de la Fundación La Paloma y nos contaban acerca de los distintos desarrollos, que han realizado allí, muy buenos. En este caso, hablábamos de las biobriquetas, ¿no? Biobriquetas. Biobriquetas, perdón. Biobriquetas naturales, 100% ecológicas. Está muy bueno, ¿no? Porque para aprender, iniciar el foquito ignona, lo ponés ahí. Viste que nuestros abuelos hacían eso. Claro. Bueno, es mucho más generosa, entiendo, lo que es, sí, el estiércol, conocida como bosta en el campo, ¿no? Sí, exactamente. La bosta de caballo que la de otros animales. La bosta de caballo que la de otros animales.